¡Hi! ¡Good morning! Dale, 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 si podes matarte ¡Vos! ¡Vos! ¡Ah! ¡Dale, garza, sin miedo! ¡Y si no me ha suelto! ¡No! ¡Hermana! ¡Si pueden! ¡Mira! ¡Si pueden! ¡Pues si, si de poder puede hermana! ¡Yo voy a jugar! ¡Ay, pero hermano! Es que aún no es difícil hermana, solo que duelen los brazos, sí! A lo mejor salga en su cuerpo, cuando llegue al agua se suelta Aquí va a quedar trabada, mira ¡Hermano! ¡Eso me da miedo a mí! ¡Si! ¡Tiene que agarrarse así duro! ¡Tiene que agarrarse así duro! ¡Yo no puedo! ¡Y ya se lo puedo yo hermano! ¿Con qué me caí ya? ¡Ay, me pongo aquí! ¡Ah! ¡Ay, me caí! ¡Agárrese hermana! ¡Pero que salga hermana! ¡A ver bien esta caída hermano! ¡Ya estamos en tres ángulos! ¿Qué significa? ¡Tres! ¡Tres diferentes ángulos! ¡Ay! ¡Gracias! no le dices pey que ponga llave va pues hermana a la ave no le alcanzo a ver no porque ahí hay boca hermana no me importa que ahí no te hagas miedo no es que con eso no puedo por eso entonces agarraste la mano fuerte ajá con los pies y cabeza para abajo tres ángulos papá agarraste como que estás agarrando como que estás agarrando un garrote un barrote tres que tu caída estamos esperando uno dos y tres dale elle trois asegurarde ¡El Pino! ¡Voy calmando! ¡Llegué a lajo! ¡Hey, calma! ¡Al terminar! ¡Hey! ¡Hasta así venir! ¡No había que miraba que el agua estaba aquí! ¡No te preocupes, caí mi boca y yo, hermano! ¡No, es así! ¡Abi! ¡Si usted quiere apegarse al... ¡Ahí! ¡Compresónalo bien! ¡Dale, hombre, dale! ¡Uno, dos, y tres! ¡Farsa, farsa, farsa! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y me podía saltar, pues! Te dije, cabrón, ¿de qué? Míreme, usted llegó a la original para poderse soltar. Sí, es que... Lo bueno que está haciendo es que está cayendo en nosotros. Dos segundos más y viene a pegar en las piedras. ¡Ajá! ¡Soy chula! Sí, sí, demasiado. Se nota. Esa es la que toca, cámara. ¡Vamos, mona! Vení, vení, vení. Uno, dos, tres. Es que la Bessie, la Bessie era ganada de todas las mujeres. Es que la Bessie llegó al nivel de los hombres. Ay, camarada. Sí. Ya se me arranqueó un placa, se me había quedado trabada. No, es que yo... Yo sentía que se iba a ver, estaba limpio, estaba la ramposa. Es que... Hombre, mira, hermano. Es lo rojo. Ah, no, casi no. No, 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 no. Porque... ¡Jule, ven aquí para bajar la hueva! Es que... Pero, presionada. Y no haga lo que hizo la Bessie. Julio, acéte más allá. Acéte más allá. Acéte más allá. No, dale. ¡Buesa, buesa! Dale, dale, pieza. Los huevas no me he hecho. Dale. Los huevas. ¿Se llaman? ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, vieja! ¡Usted tiene valor ya! ¿Qué está vieja? ¡Parada! 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 ¡Pobre chaval! ¡No! ¡No! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Quieras! ¡Pero no va a verme! ¡No! 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 ¡No importa! ¡Quítate, hermana! ¡Ey, hermana! ¡Echa hambre, dale! ¡Vamos! ¡Tres ángulos, viejo! ¡Tres ángulos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Seguramente no! ¡No! ¡Esperate! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es que como tiene tres pinos. Sí, pero aquí grabaste cuando... Sí, vos allí caíste. Sí, allí. ¡Cabotada, sembrada, caíba! ¡Cabotada, caíba! ¡Ella está arriba! ¡No, no, yo no voy a tirar! ¡Ven! ¡Tienes ahí con todo! ¡No quiero como a tirarte! ¡Con todo! ¡Quítale, quítale! ¡Quiero grabar esta llave! ¡Ey, hermanos! ¡No, no, no! ¡Cómo recertaste allá ahí! ¡Los pies, coge los pies! ¡Sáltense! ¡Ya! ¡Ya cogí en lejos! ¡Ella es bueno! ¡Quítense, hermanos, de ahí, porque cuando llegue, para allá... ¡Quítense! ¡A la Jessica le va a hacer palito! ¡A la Jessica le va a hacer palito! ¡No, mira, como que tiramos al bejucosólogo! Es que ahora sí estoy gorda, yo. ¡Mario, a la Jessica le va a hacer palito! ¡Otra! ¡C relation! ¡Oh, a qué! ¡Ah! ¡Quiere ir a que limpia mi la cara, tú! ¡Ahhh! ¡Ah, qué rico! ¡Me dejó su montaje! ¡Alondra, esto está más fácil! ¡Sequillo! ¡Está más grande! ¡Otra! Alondra, dale alondra, dale mamá, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, segura caída papá. Uy! Ya se ha soltado! Ya se ha soltado! Ya se ha soltado! Que va, que va? Es lo mismo! Ya se tiró! Si me tiré! Otra vez, otra vez! Como la guía chica dice! Ya se ha soltado! Ya se ha soltado! Es que vivía desde que estaba en el nombro, yo me quería mirar! Y les dije, y les dije, y les dije, y les dije, yo quería primero para no pensarla, ya que llegué yo pues ya me dio miedo porque me dio miedo! No les acusas! Agarrate! Salenme! No pasa nada! Alondra! Que ayer casi me ahogué y sentí el miedo! No es solo el miedo! Que ayer casi me ahogué y sentí el miedo! Ella sola se soltó! Pero no bien! Vamos Alondra! Vamos! Vamos! Ay por eso! Es que ahí igual dijo yo! Ay por eso! Vamos Alondra! Antes que se arrepienta! Alondra! No te confía en la piedra! No te confía en la piedra! Alondra! No te confía en la piedra! No te confía en la piedra! No te confía en la piedra! Hola! Hola! Ay no! No sabemos! A dos dólares! Y ahí no es! Alondra! Y no es! Me caí bien feo! Hermana! Quítense en el viaje! Que esta caída de la Alondra la queremos grabar en 3D! Seguramente! Oh! Oh! Vuelo! Déjelo! Déjelo! Que se vaya! Ay Dios! Ya está hablando! Es que hiciste helado ya! Es lo mismo! Si hay alguien que merece mi respeto! Que merece mi respeto! Si! A pesar de que no puede nadar! Ah! Entonces ya si! No puede nadar! A pesar de que no puede nadar ni nada! O sea todas son guerreras! Pero esta mujer me la convenció! Hasta mejor que nada! Si yo me pegue! Quítate! 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 Si yo me pegue! Si yo me tiro de todo un lado! Uno, dos, y... Tres! Ya! Oye lo hizo bien! Ya le gustó ya! 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 Ya se siente mal! Hermano!